El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. Se recomienda la discreción del espectador. Siempre he admirado la diversidad cultural que existe en Guatemala, especialmente la ya folclórica tradición oral. Eso ya lo sabías porque lo he dicho muchas veces y créanme que es difícil condensar toda esa magia en videos de tan solo 7 minutos. La idea principal de este canal es que todos y cada uno de los visitantes como tú recuerdes que el terror y el miedo está plasmado en el ADN de este bello país. Y este día te traigo un episodio especial en la vida de este pequeño rincón de YouTube. ¡Gracias! 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 De tantas veces que me lo pidieron, yo creo que sí es momento de hacer una pequeña exploración urbana. Y no encontré mejor sitio que el lugar más representativo en tanto en leyendas como historia, como lo que es el Cerrito del Carmen. Acompáñenme. El estar en este sitio y conocer muchas de sus leyendas confiere al visitante una responsabilidad enorme, dado que esto que hago contándote de este lugar es más que simple fanatismo. Es una tarea y una necesidad para que la gente no olvide la importancia de este mismo. Siendo más que solo una ubicación para visitar, el Cerrito ha sido un testigo mudo de la evolución de la Guatemala moderna y ha guardado para sí las más espeluznantes historias. Esta tarea fue enorme para mí solo, por eso pedí ayuda a uno de los mejores guatemaltecos que tengo el placer de llamar amigo. Este lugar está tiburrado de leyendas urbanas, pues para poderlo recorrer como Dios manda, invité al viajero más experto de toda Guatemala, Morza Viajera. Muchas gracias Julio por haberme invitado a este canal, de verdad es un placer y un honor estar contigo. Así que el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guatemala, listos para conocer las leyendas del lugar más místico de toda la ciudad de Guatemala. ¡Bienvenidos! El Cerrito del Carmen me deja totalmente impactado. A cada lugar que miraba se materializaba una leyenda como la famosa Cruz de Caravaca, la cual no es una cruz común como la que ves en una iglesia. Esta se utilizó para exorcizar el lugar entre los años de 1600, porque se miraban bolas de fuego sobre él que quemaron varios ranchos. El árbol de pie de lana donde fue colgado el mejor ladrón de la historia guatemalteca, cuyo tesoro, según cuentan, se encuentra aún enterrado en sus alrededores, pero cuidado si lo buscas, porque el espíritu del mejor ladrón en la historia chapina aún está acá, cuidándolo. Ambas leyendas las puedes conocer en los videos que te dejo en la descripción. Ahora es tiempo de contar algunas otras cosas. El Cerrito del Carmen fusiona de forma perfecta el lado histórico y cultural de Guatemala con el aspecto esotérico y misterioso del país. Siendo una pieza clave en la construcción de la Nueva Guatemala de la Asunción, lo más importante en él es lo que las personas trajeron a la vida en forma de historias. Cada esquina, cada respiro de cientos de almas que han sido parte de este lugar en el tiempo, hoy viven a través de la tradición oral. Recuerda que si lo visitas, no olvides el hecho de que te encuentras en tierras que han visto más de lo que tú verás en tu vida, y que cada pared respira las leyendas más antiguas del país. Bueno, mi querido Morsa, ahora te tengo que contar una leyenda que no es de las viejas, no es de la Guatemala de antaños, es algo que ha sucedido en la época moderna de Guatemala. Cuentan las personas que al caminar de noche de aquel lado, cuando la oscuridad ya está cayendo en este lugar, logran ver a un hombre recostado acá, a un hombre oscuro, y cuando bajan a ver, no encuentran a nadie. Dicen que lo han logrado ver, han logrado incluso saludarlo de lejos, pero nunca encuentran a nadie. Bien, ahora estamos en el siguiente lugar. No sé si vas a dejar esto, pero esta banca es bien especial, porque también es parte de las leyendas que conforman este lugar. Cuenta la leyenda que la mayoría de las personas que se sienten en estas bancas, se quedan pegadas a ellas, o están, digamos, que son unas bancas que tienen un poder como místico, porque cuentan que de verdad uno no se puede levantar de aquí después. Así que lo que vamos a hacer es hacer la prueba, ¿qué te parece? Hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba a ver si nos podemos levantar rápidamente de acá. Uno, dos, tres. Cuenta la historia. Que de noche, cuando el lugar se encuentra en una total oscuridad, se puede ver como una mujer vestida de negro atraviesa el umbral de la iglesia, e inmediatamente desaparece ante los ojos de cualquier persona que la esté viendo. El tan solo imaginar que por estas mismas calles empedradas cuentan y hasta aseguran que se ha escuchado el grito de la llorona, la silueta de la ciguanada, el cantar del sombrerón, las ruedas del mismísimo carretón de la muerte cruenan, el aullido del cadejo, entre otros. Confiere a este sitio el título del lugar más embrujado en toda Guatemala. Y el saber esto hace que un repeluz cruce toda mi espalda y me llene de emoción ante semejante lugar. Pues las leyendas continúan y este lugar que está plagado de ellas se queda aquí para que ustedes lo conozcan. Muchísimas gracias a José de Morsa de Vajera por haberme acompañado en este pequeño tour y enseñarme cómo poder visitar un lugar de estos. Morsa, ¿cómo te pueden encontrar? Estamos en todas las redes sociales como Morsa Viajera. Tratamos de recorrer toda Guatemala y Centroamérica tratando de conocer esos pequeños lugares que tal vez ustedes no conocen aún. Así que les invito a pasarse por el canal. Les quiero contar que la otra mitad de esta investigación la podrán encontrar en el canal de Morsa Viajera o dando clic en esta pequeña tarjeta que está apareciendo en la parte de arriba para que también lo visiten y puedan suscribirse. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video. Yo soy... El Julio López. El Julio López. El Julio López. Gracias por ver el video.